Hola locos Se preguntaran ¿Por qué no subiste video hace 10.000 años? Pues por algo muy simple Porque no tenia ganas Y porque el telefono no tenia carga Y bueno pues aqui estoy En un nuevo video Si se preguntaran que Que paso con el fondo Pues un albure se cayo encima de mi casa Y creo que es un buen fondo Muy bonito Me canso mucho hablando Con la mascara esta Pero bueno Les queria hablar De México de pipi Tal vez muchos ya no se acordaban Este seria como mi gran regreso Pero espero que les guste El tema de México de pipi Les voy a decir lo que voy a hacer cuando sea presidente Lo que voy a hacer primero Es que va a haber caca Para todos los mexicanos Sin importar El color de piel El genero La caca Lo que sea Les voy a dar caca A todos Y aun mejor Pipi Y pues ya se que Es un poco estresante Esto de decir De México de pipi Entonces mejor lo vamos a resumir En el pa 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 Se preguntaran que si pa 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 El pa 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 Es como México de pipi resumido No se Por que lo acabo de inventar Pero el pa 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 Es México de pipi resumido No puede decir pa 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 No es pa 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 Bueno entonces La segunda cosa que voy a hacer Es subir Voy a volver a subir Dos videos Al día como antes Aunque sean de pura tontería Pero lo voy a hacer Ahora tengo Chocolo Ahí está No no se Bueno Y la tercera cosa Que voy a hacer Es Va a haber Nalgas Para todos Para todos va a haber También les voy a regalar Una Una serpiente Les voy a dar una serpiente A cada uno En sus casas La serpiente va a llegar Con un moño En un camión Bueno pues Ya duró mucho el video Cuando yo sea presidente Van a ver que México va a tener Un cambio muy grande Mejor el de Mejor que el de Canagín Canagín es Peor que Víctor González Bueno entonces Me despido Espero que les haya gustado Este video No se Algún día Voy a hacer algún directo En Perka Perkins Y pues Síganme en Perka Perkins Perka Perkins Comentará este video Perka Perkins lo prueba Y pues Loculito se despide Con su Pa 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 Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video